¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, no gracias, en Death Rising Deluxe Remastered. Para conseguir el logro o trofeo, tendremos que derrotar a 100 cultistas o más. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta que sea la 1 de la tarde del 20 de septiembre, que sería durante el caso 4 si hemos ido completando los casos. Cuando llegues ahora, vamos a Paradise Plaza y tendremos una escena en la que aparece el culto. Desde este momento aparecerán miembros del culto por todo el mapa, y dejarán de aparecer cuando derrotemos a Lee de Sen en la misión Un Extraño Grupo o cuando sea a las 10 de la mañana del 21 de septiembre. Para asegurar la 100 muerte, simplemente matamos a todos los cultistas que veamos en Paradise Plaza, después salimos y entramos para que reaparezcan y repetimos. ¡Oh, Dios! ¡Estaba tan asustada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!